hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a hacer un viaje muy bonito acompáñenme en este recorrido vamos a visitar el municipio de cisneros que queda al nordeste del departamento de antioquia este municipio está relativamente cerca estamos aproximadamente a 75 kilómetros desde mi día hasta allá entonces quédense porque les voy a mostrar hermosos lugares sitios espectaculares y les voy a contar también historias en todo el recorrido justo en este lugar quedaba un peaje o llamado el peajito social fue puesto en el gobierno de uribe y fue instalado con el fin de financiar la doble calzada del norte pero era para dejarlo ocho años aproximadamente y se fue quedando casi 20 años entonces después de un tiempo la gente empezó a protestar y se sentía muy incómoda porque habían dos pedajes muy cerquita al fin y al cabo se tomó la decisión y se desmontó y fue un alivio para todas estas personas que salen hacia el norte del departamento bueno les va a contar una historia que me pasó justo acá por donde vamos pasando en toda esta curva cuando yo me compré mi segunda moto recuerden que yo tengo un vídeo en mi canal donde cuento cómo fue la historia mi primera moto pero en este caso fue mi segunda moto una moto nueva específicamente una onda esto 2007 y entonces en ese tiempo yo estaba muy emocionado con esa moto y yo corría mucho o sea yo me arriesgaba mucho por todo lado y bueno en las curvas me cerraba me acostaba mucho y justo en esta vuelta que les mencioné anteriormente venía con mi hermano una mañana y creo que nos topamos con un aceite o algo el caso es que nos utilizamos y nos fuimos resbalados aproximadamente 10 15 metros por toda la la vía la vía y vamos aproximadamente a 70 kilómetros en esa curva y bueno nos caímos una caída tremenda en ese momento que yo tomo conciencia cuando estaba en el piso yo quedé aproximadamente a 5 metros de mi hermano sin zapatos y veo a mi hermano él aparentemente quedó inconsciente y obviamente yo me paro asustado a ver qué le había pasado a él y él casi no reaccionaba estaba en shock pero al parecer me imagino que fue la impresión o el susto el tema es que cuando me di cuenta ya había señalización ya había un trancon tremendo y como a los 10 minutos ya había una ambulancia ahí de una montaron a mi hermano y se lo llevaron para el hospital de copacabana que queda ahí cerquita y yo me fui en la moto detrás yo pensando que le estaba muy mal y llegamos allá y bueno lo revisaron y afortunadamente no tenía nada cuando él salió y ya yo vi pues que estaba sin inconvenientes y cuando yo vi que ya salía y estaba bien ya ahí sí me dije yo y resulta que yo estaba muy aporreado no tenía fracturas pero sí tenía muchas limaduras en los pies en las manos mejor dicho yo casi me aporreía más que él pero en ese momento del 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 susto yo pensé que él estaba fracturado o algo y no bueno y afortunadamente ya ese suceso lo sacamos bien librado porque realmente eso era para habernos aporreado o algo entonces contamos con un golpe de suerte pone cada que uno vive una situación difícil como esa pues la vida simplemente te está enseñando algo y lo que yo aprendí tras esa situación es que uno debe ser muy cuidadoso en la vida uno no puede ser confiado hay un dicho que dice que cuando tú te vuelves confiado conduciendo ese día tienes un accidente entonces y ahí para adelante yo procuro ser muy prudente al conducir y la verdad casi siempre conduzco más bien a baja velocidad simplemente por eso ya tomo conciencia y trato de cuidarme a mí y también cuidar a los demás bueno y les cuento que el clima está cambiando ya viene un aguacero viene hacia nosotros entonces va a tocar ponernos el impermeable bueno ya estamos listos con nuestro impermeable ahora sí esperemos a ver si va a llover ya saben que uno tiene que disfrutar en todo momento el viaje cuando está haciendo sol cuando cae agua lo más importante es tener una buena actitud y verlo de la mejor manera no 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 Gracias por ver el video. Y miren que ya hay trancón. También hay dos factores por los cuales se genera este tráfico. Uno es porque está lloviendo, porque todos los carros andan más lento, entonces por eso el flujo vehicular se retrasa. Y lo segundo es porque ya estamos llegando al peaje del Trapiche, que es de jurisdicción de Girardota. Y ese es el peaje que siempre ha habido. Por eso es que las personas estaban inconformes con el peajito antes mencionado. ¡Gracias! 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 Aquí ya estamos nuevamente con la autopista seca. Bueno, mira, acá al lado derecho está la entrada para la vía de la Costa Atlántica. Tomas el rompo y te vas hacia la derecha. Y hacia la izquierda llegas a la vía antigua que te lleva al municipio de Barbosa. Al haber hecho, podemos divisar, el municipio de Barbosa. Es un pueblo muy bonito. Tiene alrededor de 66.000 habitantes. Y es el primer municipio dentro del área metropolitana que nos encontramos desde el norte hacia el sur. Acá encontramos la entrada hacia el municipio. También lo podemos hacer por la vía antigua, por el sector de Atillo. Acá vamos llegando a la nueva obra que fue inaugurada el 4 de diciembre del 2021 y que por fin se hizo realidad un sueño que ya hacía más de 100 años se tenía. Y era la idea de conectar al Valle de la Urrá con el nordeste antioqueño del departamento de Antioquia. La idea era atravesar el alto de la quiebra. Era un referente que separaba los municipios de Santo Domingo y Cisneros. El proyecto vías del núcleo de la quiebra le dio vida al nuevo anhelo que tuvieron los ingenieros Francisco Javier Cisneros, el encargado de la construcción del ferrocarril de Antioquia y Alejandro López, diseñador del túnel ferroviario de la quiebra. El trayecto son 24 kilómetros desde la pradera hasta el municipio de Cisneros y redujo en tiempo a más del 50%. El trayecto son 24 kilómetros desde la quiebra. El trayecto son 24 kilómetros desde la quiebra. El trayecto son 24 kilómetros desde la quiebra. Es una de las obras más grandes de ingeniería de esta zona del nordeste. Les cuento que este túnel está compuesto por dos túneles, cada uno con 4.250 metros de longitud y están separados por cada 30 metros entre sí. La inversión total de esta obra fue de 1.2 billones de pesos. El trayecto son 24 kilómetros desde la quiebra. La inversión total de la quiebra. amigos ya vamos llegando al municipio de cisneros justo acá a la derecha que a la entrada de unos espectaculares charcos para que se lo disfruten cuando vengan aparte de eso tenemos también otras atracciones como es el túnel de la quiebra del antiguo tren también la estación del ferrocarril y muchas atracciones más amigos ya saben que tienen que visitar este hermoso municipio tiene muchas atracciones más si les gusta bañarse si les gusta la aventura si les gusta las caminatas este es el municipio perfecto amigos gracias por quedarte hasta el final del vídeo recuerda que si te gusta mi contenido apóyame con tu like suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones hasta un próximo vídeo